Estamos en WOC 2016 y verdaderamente es un honor felicitar al Dr. Lucho Izquierdo y a su equipo de oftalmólogos que esta mañana en las Olimpiadas del WOC han conseguido que Latinoamérica gane el primer lugar. Entonces, Dr. Izquierdo, háblenos un poquito sobre las dos medallas que lleva puestas. Sí, ya han puesto las dos medallas aquí. Vea, hoy día fue la competencia de Olympics Catarata, en la cual se dividieron cuatro regiones. En Europa, Asia, Norteamérica, que eran Estados Unidos y Canadá, y Latinoamérica. Entonces, por Latinoamérica estuvo representada por el Dr. Eduardo Soriano de Brasil, el Dr. Eduardo Chávez de México, el Dr. Bejarano de Colombia y el Dr. Luis Izquierdo de Perú. Y tuvimos la buena suerte y el buen trabajo también, muchos, todos nosotros, y poder lograr el primer lugar. Nos dieron la medalla en primer lugar y, bueno, en mi caso fue como el mejor caso también presentado. Así que, Latinoamérica, nos llevamos todos los premios. Pues, Dr. Izquierdo, es un honor, demuestra el alto nivel de la oftalmología latinoamericana y, en nombre de todos nosotros, muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Laura. Gracias.